... ... ... ... Bienvenido a la Argentina Bueno, yo me dedico a hacer un poco de difusión de los homes muchos de los muchachos que están acá en el día de hoy y bueno yo lo que hice fue en uno de los grupos que administro y que manejo preguntarle a la gente si tuvieses algo cara a cara ¿Qué le preguntarías? Había preguntas de todo tipo pero vamos a enfocarnos en lo que es lo más particular nos vamos a ir atrás cuando empezaste mucha gente pregunta hoy en día los chicos buscan el apoyo de la familia el tema de la música, algunos se le van o no tu familia en tus comienzos te ayudó, te apoyó o fue en el tema de la música ¿no? Bueno eso es una pregunta yo creo que yo creo que que no había apoyo era simplemente miedo mi madre cuando yo empecé a cantar esas cosas ¿es algo nuevo? no, nadie se atrevía a escupirle la cara a cubrirle a mi mamá y los amigos es una locura es una locura hasta que bueno nosotros lo que sea nadie nos entienda no importa y en ese momento cuando ustedes empezaron a innovar porque es un poco de innovación lo que ustedes hicieron allá ¿con qué materiales se daban maña para trabajar? ¿cuál es su fuente de inspiración? ¿cuál es su fuente de inspiración? bueno nosotros el rato norteamericano fue lo primero que fue lo que nos escuchamos nosotros bone to the harmony fue el primer grupo de rato que lo escuché también los grupos allá los grupos cubanos escuchamos cosas de al principio ya después que teníamos el club de Nash de español y otros raperos de España también ¿se tuviste un poco de influencia? si era lo que llegaba lo que tenía acceso a nosotros llegaba aquí y te decía mira tu un disco aquí de Totequín bien, bien pero lo que si escuchamos mucho era el Eminem todos esos locos que no entendíamos un carajo lo que estaba en la energía y aprendíamos sobre todo como colocar las palabras y las intenciones y la manera de bajar la música para seguir y no se que todo eso uno lo va aprendiendo lógicamente de quien va adelante en esta cadena de creación una de las preguntas que me hicieron es uno cuando arranca con con la movida y expresando todo lo que siente y lo que vive ¿no? busca ciertas temáticas después de tanto tiempo ¿qué es lo que te sigue inspirando? me pregunta la gente ¿cómo sigue encontrando temáticas originales? digamos es que el problema es que la creación yo creo que no para hasta que no te mueres porque es que mientras tu vives estas teniendo experiencia constantemente estas viviendo, estas viendo, estas escuchando estas riendo, estas sufriendo ¿entiendes? entonces eso mientras tu sonrias y mientras llores todo eso te va motivando a escribir a lo mejor se muere un familiar tuyo y no le haces una canción a ese familiar pero le haces una canción a la vida sabiendo que coño que aprovecha el tiempo porque tu sabes un día esa persona no está y no está a tiempo de decirlo es un parpadeo exacto es rápido ¿no? y uno pierde tiempo a veces con un socio comando no se que y no y no sabe lo importante que es estar ahí para ver la cueva a la vecina de un otro lado al mundo y cosas como esas a mi me van inspirando constantemente mis hijos la vida que llevo que he llevado y que y que quiero seguir llevando es una fuente y la vida mira el cielo el mar todo eso a luchar el día a día eso no es mientras tu insistes tienes para creer el día también es como hacerlo para que funcione para que la gente te entienda y cante el mensaje que tu quieres transmitir excelente y bueno ahora ya volviendo un poco mas a lo actual eh contame un poco del nuevo material como viene el disco como lo estas trabajando con quien lo estas trabajando bueno estoy ahora mismo tengo como tres discos guardados sin mezclar pero bueno ya son música que se me han quedado atrás y que por eso fue que hice este disco ultimo que se llama Recompilación Volumen 2 que se agrupe un poco las canciones que que tenia ahí que no y ahí lo y lo puse en música pero ahora mismo estoy trabajando en algo que se llama Dame el Micro Dame el Micro bien positivo bien positivo humano con mucha energía y sobre todo con el afán y con el deseo de llevar a mucha gente a muchos hermanos que estan en la proa en la calle y que no entienden el valor ni que no le han dado un buen valor a la vida y no saben el camino correcto porque muchas veces tu sabes si que la política las religiones las cosas que han inventado para separarnos a todos las banderas la bandera todo ha sido para separarnos y lo que estoy buscando con mi nueva música es unir a las personas por lo menos en un pensamiento entiendes que es de la mano y hoy hoy la noche es el show que tenes esperado que tenes previsto que quieres tuvieses que dejarle un mensaje a la gente anoche que les podrias llegar a transmitir o cual es tu intencion del show de hoy bueno yo luego yo voy a cantar canciones viejas vas a ser un mareado digamos vas a ser un repaso y si tengo muchas canciones entonces me toca repasar muchas va a estar muy bueno vamos a recordar a recordar al presente y un poco de lo que viene excelente y como sigue argentina y despues donde vas a seguir para Perú y en Perú voy para Perú y ahí me voy desde luego Colombia México y Europa creo y una última consulta y ya te dejo para los chicos que también me lo preguntaron y me parece una pregunta muy buena uno tiene un objetivo cuando arrenda con esto dejar mensaje dejar palabra dar experiencias ¿no? vos ya estas en ese sendero sentís que desde tus principios estás cumpliendo el objetivo que te habías propuesto en ese momento que ya lo cumpliste lo superaste ¿cómo podrías darlo? yo creo que yo empecé haciéndolo bien y hubo un momento que había ganado descarrele un poco cuando se usó como van en la gente vámonos que me estoy notificando nada pero pero aún por hoy creo que sí lo estoy cumpliendo sigo en mi trabajo sigo sin rendirle cuenta a nadie libre soy una tienda libre completamente si me da ganas sacar diez discos al año lo saco si me da ganas sacar un tema al año lo saco o sea nadie me diga eso no lo puede cantar o no esto no sigo cumpliendo conmigo mismo y creo que estoy avivando a la comunidad a la humanidad es lo que siento a lo mejor estoy equivocado la verdad que sí porque bueno conozco mucha gente que se identifica con muchas letras digo cuando me dieron la posibilidad de una vez esta charla con vos y planteé me dije la verdad que para mí es una persona muy importante como un referente tal tema me identifica así que la verdad que la gente te quiere acá mucho te aprecia mucho y bueno esperemos de que hoy anoche la pases muy bien que es lo más importante puedas disfrutarlo y luego la gente va a estar ahí haciéndote el aguante y el apoyo yo voy a estar trabajando conmigo conmigo es lo mismo vas a recibir lo mismo de otro lado eso no es seguro así que te agradezco mucho de corazón Aldo